¿Qué es la proposición que se ha presentado últimamente sobre medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar las situaciones de sinogarismo? Es una iniciativa que de alguna forma pretende dar instrumentos que sean útiles para afrontar este fenómeno y darle una respuesta desde unos parámetros necesarios que de alguna manera abordarían fundamentalmente tres tipos de cuestiones. Una, la que sería el tema de establecer un catálogo de derechos de las personas que se encuentran en esta situación dando también un contenido prestacional a situaciones para hacer frente a estos temas. El derecho a un espacio digno, el derecho a tener unas duchas, un espacio de una consigna, el derecho también al espacio público permitiendo eliminar cuestiones como la arquitectura hostil contra lo que serían las personas que se encuentran en esta situación o bien que eliminar determinadas medidas que en las ordenanzas preveían como la prohibición de la mendicidad o bien adaptar las medidas sancionadoras teniendo en cuenta que el uso del espacio público tiene necesidad o estas garantías. Al mismo tiempo, también se realizan una serie de medidas para garantizar y para proteger a las personas que se encuentran en esta situación estableciendo un completo régimen de infracciones y sanciones que completen todo lo que serían las situaciones, digamos, el ámbito penal que de alguna forma se produce en el fenómeno de la denominada aporofobia o odio al pobre que ha teorizado una profesora de filosofía, la profesora de la cortina que de alguna forma nos ha permitido dar instrumentos que sean efectivos para dar respuesta a estas situaciones. Por tanto, un instrumento necesario que da herramientas precisas para que las administraciones públicas puedan actuar y sepan cuáles son sus obligaciones para poder atender estas situaciones, que de alguna forma quede también regulado el papel de las entidades del tercer sector que están haciendo una labor extraordinaria en este ámbito y, en definitiva, que las personas que se encuentran en estas situaciones puedan tener una vida digna y puedan incorporarse plenamente en la sociedad sin todas las, digamos, intentando eliminar todas estas dificultades y estas situaciones que se encuentran por encontrarse viviendo en la calle o bien en espacios que no disponen de un hogar, que están pernoctando en pensiones, hoteles, albergues y que de alguna forma esto se ha sistematizado a través de unas categorías internacionales de unanimidad a setos. Es, por tanto, pasar de una mera estrategia, de una mera, que es importante tener objetivos, a establecer ya obligaciones legales y derechos subjetivos que puedan ser exigidos ante los tribunales de justicia.